¿Qué tal mis amigos de Entrometidas? Ahora nos encontramos con Magnate y Valentino que acaban de dar un concierto en la discoteca Praia Para empezar me van a decir ¿Qué tal les pareció el público Manavita? No, de verdad que nos encanta de verdad que la costa, esto es muy rico de verdad que nos encanta el calorcito que hay por acá y nada, bien contentos por la aceptación que nos da todo el público ¿Y a ti qué tal te pareció el concierto? Bueno, espectacular, el público es increíble, de verdad aquí en Manta, de verdad y estamos súper agradecidos por el lindo apoyo que le han dado al tema Tucutuco, al tema Cicacolas de Mí al tema Morir de Amor a todos los temas de Magnate y Valentino bien agradecidos con ese calorcito bien rico que nos han dado a ese público y nosotros lo devolvemos con nuestra música ¿Qué tal si le cantamos un poquito al público de Entrometidas del Tucutu? Seguro que sí, dice así Tucutu, 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 Tucutu me hace el corazón Tucutu, 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 Tucutu creo que ese amor Llegó la hora de enamorarte conquistarte, besarte impaciente, decirte lo que yo siento una verdadera historia de amor Tucutu, Tucutu, Tucutu me hace el corazón Magnate y Valentino química perfecta A ver, pero ¿y quién ¿quién escribió esa canción? ¿Cuál de los dos? ¿A quién la hacía el Tucutu, Tucutu, Tucutu? Bueno, esa canción la escribimos entre cuatro personas de verdad que nos pusimos a pensar en algo que que le pasara a todo el mundo y a quién no le hace Tucutu, Tucutu, el corazón cuando se enamora O sea, ¿están enamorados o no? Sí, súper enamorados de todas las ecuatorianas de verdad que estamos súper agradecidos y enamorados de todas esas mujeres bellas y preciosas de aquí de verdad Pero a ver, ¿su corazón está solo o acompañado? Acompañado de ti, mi amor De mí, no Pero aparte de mí, ¿de quién más? No, no, de verdad que estamos bien solteritos ¿Solteritos? ¿O es para que las fans no se oyenten, no? No, estamos solteritos de verdad que de todas esas fans Muchos besitos gracias por el lindo apoyo de verdad a la química perfecta Manati y Valentino Tenemos un montón de verdad que sí gracias por el apoyo nos tenemos que ir porque si no nos deja el avión besos y abrazos Pero es que antes de irse ustedes tienen que decir que son unos entrometidos más y enviar un saludito de entrometidas A ver Bueno, Manati y Valentino de la química perfecta somos unos entrometidos más y ya tú sabes saludito a todas las entrometidas de la química perfecta Y ahí por acá Plop, plop No te despeguen, ¿ok? Manati y Valentino gracias por el apoyo, ¿ok? Un entrometido más Un entrometido más Ahí sí